Esta nota la presentamos desde el Centro de Rehabilitación, que dirige el licenciado en Kinesiología, Alfredo Acevedo. En este momento estamos en el gimnasio de rehabilitación. Como habrás visto, todo tipo de patología tenemos en este momento. Rodillas, hombro, muñeca, pie, pierna, todo lo que te puedas imaginar. ¿Ocasionado por qué, Alfredo? Y mira, todos los que viste esta mañana son todos ocasionados por accidentes de trabajo. Todos son por accidentes de trabajo. El 90% de los pacientes de la mañana son accidentados de trabajo. Todas las patologías, te imagines, rupturas de rodillas, trauma timo, céfalo, céfalo craneal, codo, muñeca, pierna, accidentes de moto, accidentes de auto, accidentes caseros, por ahí por muchas negligencias de parte del accidentado, digamos, por falta de casco, por falta de usar fajas. Y tiene miles. Si no tenemos que, tendríamos que profundizar un poco, tendríamos 10 notas para hacer russanas. Seguramente, luego de la prescripción del traumatólogo, vienen acá. ¿Y qué les ofreces? Y mira, le ofrecemos todo el tratamiento de fisioterapia, que es la utilización de cualquier aparato que se pueda utilizar en kinesiología. Tenemos todos. Y la parte de rehabilitación propiamente dicha, que en este momento a la mañana tenemos a Sergio Jiménez, que él los guía. Hacemos un protocolo de tratamiento y, bueno, Sergio va aplicando el protocolo acá dentro de la rehabilitación, obviamente supervisado por mí. ¿Seguramente el gimnasio ya es la última parte del tratamiento o es combinado con aparatología? Es combinado con aparatología un 50%. Lo ideal es la rehabilitación precoz. Una vez posoperado al paciente, comenzar con la rehabilitación inmediata. Es lo que nos da buen resultado y a poco tiempo, digamos. El tema de la buena rehabilitación y con, en buen tiempo, digamos, hemos tomado en tiempo y forma. ¿Cómo marcha la actividad del centro en este nuevo edificio, Alfredo? Y la verdad que marcha muy bien. Estamos trabajando mucho más cómodo. Por ahí quiero aclarar que seguimos con la misma relación con el sanatorio del norte. Trabajamos perfectamente más cómodo. Con el motivo tenemos el área de fisioterapia, el área de rehabilitación totalmente separada. Tenemos estacionamiento propio, tenemos el área estética, tenemos el área de RPG. O sea, todas las áreas. Y más allá, vos sabés que esto es convertido en un policonsultorio que tenemos médicos y ontólogos también dentro del servicio. O sea, que es una rehabilitación integral donde tratamos de lograr dentro, acá en el centro. Alfredo, gracias, felicitaciones. Y bueno, gracias por recibirnos siempre. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, Rosana, la verdad que tu programa se ve mucho, Rosana, porque muchísima gente nos visitan y preguntando por tu programa. Es increíble, pero también tengo que felicitarte por tu programa, que es muy bueno, muy bueno.